Había una vez en Hollywood, Once Upon a Time en Hollywood, la película más esperada que nos llega junto a un tremendo elenco como Leo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robinson y el tremendo director Quentin Tarantino. La película es larga, 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 dura dos horas y cuarenta y un minutos, así que cuidado lo que vayan a beber antes de ir al cine, pero se pasa bien, es entretenida y hay harto que hablar y que discutir, así que aquí vamos. Rick Dalton es un tremendo actor de televisión, a veces le va bien y a veces le va más o menos y resulta de que él se esfuerza, lo hace sumamente concentrado y hace buenos papeles, sin embargo los tiempos van pasando y los gustos van cambiando, así es como le dice su manager. Leo DiCaprio interpreta a Dale Dalton, yo estoy segura y doy 100% y apuesta en conjunto a mí de que él va a ser nominado para los premios Oscar o los glóbulos de la academia de este próximo año 2020. Lo hace tan bien graciosamente y con un tremendo carisma como interpretó la película del Lobo de Wall Street, así que vayan a ver a este tremendo actor que lo hace fabuloso. No se queda corto Brad Pitt. Mire, al principio uno le dice, ah claro, ya va con sus añitos, bueno, pero buen actor, ya bien, pero chicas no se emocionen porque hay una parte en que él se quita la cliseta y uno se queda como... ¡Oh! Bueno, así que lo hace bastante bien, es un papel que le queda como un guante, lo hace muy incómodo, la dupla Brad Pitt y Leo DiCaprio lo hacen fabuloso. Un personaje que se siente incómodo, relajado, divertido, ameno, carismático y lo van a pasar muy bien. Leo DiCaprio se destaca por su gran gama de interpretaciones porque él primero actúa como su ex, interpreta a un actor de Hollywood y después él se ve como se siente defraudado consigo mismo, como a veces se castiga porque se le olvidan sus letras y sus papeles y la rutina que él tiene. Y sus grandes aspiraciones porque él tiene un súper vecino que es Roman Spolansky. Así que su gran sueño es de poder llegar a conocerlo y poder así ser el actor de sus tremendas películas como Roman Spolansky. ¡Claro! Tenemos aquí a Margot Robinson. Bueno, Margot Robinson me quedó un poco desilusionada porque ella es una tremenda actriz, ya la hemos visto en Yo, Aitonia, ella fue nominada para un Oscar y ha demostrado a lo largo de su carrera que puede dar muchísimo. Sin embargo, en esta película ella da poco, ella solamente hace de una actriz bonita, muy ilusionada, muy romántica, que escucha los discos de mamas and de papas y se la pasa muy bien siendo esposa de Roman Spolansky. Que Tarantino le diera esa posibilidad de demostrar todo su talento porque ella es una gran, gran actriz. Ahora les voy a contar un poquito de qué trata la trama. Esto sin ser spoiler. Ustedes saben, y más o menos, de que el caso del año 1969, el caso de Charles Maddison, cuando Roman Spolansky hizo la película, el bebé de Rosemary, hubo bastante... bastante que hablar en esa época. A raíz de eso, esta congregación de secta bastante maliciosa entra a la casa de Roman Spolansky y ataca a Sharon Té, que estaba esperando a su hijo, y además la asesina a ella y a todos sus invitados, que eran grandes personajes bastante famosos. En este caso, la película no va a pasar. Así que si están esperando que ocurra eso, no va a pasar. Aquí un spoiler. Así que yo solamente les digo porque yo estoy esperando toda la película que viene, que viene, que viene y no ocurre nunca. Sin embargo, Quarantino lo toca desde el lado de Leo DiCaprio. ¿Qué hubiese pasado si primero hubiese atacado a la casa de Leo DiCaprio? Claro, como Brad Pitt es un super ninja, si ataca, logra defender a Leo DiCaprio. Y Leo DiCaprio se arma con todas sus energías. Y ahí lo van a ver cómo él se deshace de este tremendo agenda. Ahí Tarantino tira toda la casa por la ventana. Es una escena muy, muy sangrienta, pero ya el colmo de sangrienta al estilo Kill Bill. Así que prepárense para ver todo eso. O si no, cierren los ojitos. Les voy a contar ahora, estos sí que son quizás un poco de spoiler, porque vamos a ver qué detalles el Quarantino Tarantino deja. Él creció en los años 60, sobre todo en Hollywood, y va a ir dejando en esta película marcada muchos de los detalles que ahora les voy a contar. Rick Dalton, él trabaja en Pontillo. Una serie de western, porque él interpreta a un western en televisión, y después él interpretará a western italianos. Ustedes saben que hubieron varios directores italianos que hicieron mucho western, se llamaba Spaghetti Western, y Tarantino no lo deja de lado, así que él lo llevará. El mismo set que utilizó en Django, una de sus películas. Rick Dalton también interpreta la serie de FBI, que es una serie muy famosa en los años 60, y fue realmente original. También podremos ver que él interpreta al personaje Michael Mowron, un personaje original de la serie de televisión FBI o FPI. En el show que él cuando baila, sí, con sus amigas, se llama Hulaboo. Y este Hulaboo existe en los años 60. Y si les voy a mostrar ahora, a continuación, una foto que está exactamente vestida igual Michael London, que él fue interpretando la serie de televisión Bonanza. Y se ve la historia de Rick Dalton, que es también similitud, y estoy segura de que Quentin Tarantino se inspiró en este personaje. También podremos ver cómo Dalton se ve como súper frustrado, porque él pierde un tremendo papel que está interpretado por Steve McQueen, que es la gran escape. Y ahí van a ver escenas bastante divertidas, que están simuladas por CGI, o sea, esos efectos especiales, para poner a Leo DiCaprio en esta película. Bien divertidas las tomas, así que creo que las disfruten. Van a ver ustedes que se muestran muchos teatros, teatros que a Quentin Tarantino les gustan mucho, pero uno de ellos, el teatro Eros, que va a nombrar Sharon Trey al final de la película, es original de Quentin Tarantino. Él es el dueño de este teatro, así que para que lo vean, porque va a ser bastante graciosa. Y también van a mencionar que la familia de Roman Spolanky, junto a Sharon Trey y todos sus amigos, van a comer al restaurante Coyote, que es un restaurante mexicano. Eso fue real en la que sucedió para Roman Spolanky y Sharon Trey. Ellos fueron a su última cena, a este restaurante, antes de poder ser asesinados por esta tremenda banda de Nison. También quédense al final de la película, porque lo van a pasar bien, porque hay varios comerciales, porque Quentin Tarantino lleva siempre la saga de estos cigarrillos, que se llaman Red Apple. Los ha nombrado en Kill Bill, los ha nombrado en Django, los ha nombrado en Insidious Busters, y ahora los vuelve a nombrar en esta película de Once Upon a Time, en Hollywood. Así que quédense al final, porque lo van a disfrutar, hay bastante post-credito, se van a reír y lo van a pasar bien. ¿Es una película larga? Sí. ¿Es una película entretenida? Sí, ahí te tenía. ¿Podría haber sido más corta? Yo creo que sí, la parte donde mencionan a los hippies, porque todo esto está nombrado en esta época de los 69, donde había muchos hippies, donde había muchos diferentes tiros de vida, y esa parte yo creo que sí es un poquito larga para mi gusto. Pero sin embargo, es una película muy entretenida, siendo este estreno de esta semana, y si lo quieren disfrutar, ya saben, aquí les traigo un poquito más del trailer. Pásenlo bien, y nos vemos hasta la próxima. He kills you. No, and Rick Dalton's got a shotgun. I got one crazy weapon you do not want to be on the wrong side of. Oh, shit, that's got... All right, that's too hot. Anything we can do about that heat? Rick, the flames are hard. Yeah.